Bienvenidos a un nuevo video del canal, esta vez les vamos a hablar del cañón de pruebas en el Westland Prácticamente lo más importante de los que estamos iniciando, de los que estamos avanzando y los que estamos al final Porque es super rentable, tienen que saber cómo hacerlo, yo la verdad sigo en proceso Este es un video de guía pero no es perfecto No es un video super desarrollado como el del cobre que ya conocieron, si no lo vieron se los dejo por acá Está en proceso, así que si tienen críticas son bienvenidas, déjenos en los comentarios Críticas en el sentido de, en tal parte recomiendo tal arma, no es, video chato, arre Así que gente, vamos con el video Muy bien, aquí estamos, ¿qué recomiendo? Yo voy a llegar hasta la oleada que puedo llegar, que es la oleada de 16 o 17 Dependiendo de cómo me vaya Porque si quiero pasar la oleada 17, que es una locura Necesito un arma de daño en área, mucho mejor que las que tengo Muy bien, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en el tier 3 Tengo el caballo pero todavía no termine el puente Por lo tanto, crear acero es complicado Si quiero tener armas de acero La cromita la consigo en misiones y demás Y esta arma es muy buena para jefes Si esta arma la tienen, de alguna forma si la pudieron crear Es recomendable para los jefes Pero para los... la oleada 17 ya es otra cosa Necesitan armas de área más potentes Como... ¿cuál era? La pistola de cochero Tal vez me podría servir Que yo ahora tengo nivel 4 Pero pide la lesión Necesito ir a farmear níquel En la cosa de cromita En la mina de cromita O la Winchester de daño en área No me acuerdo No, no las tengo siquiera Son inusuales Y veremos si me salen en algún momento Pero bueno Por eso es que me estanqueé en la 17 o la 16 Empecemos por hasta donde quieren llegar Si quieren llegar hasta la oleada que yo les digo Hasta la 16 o la 17 En la 16 hay un jefe repolenta Y en la 17 hay enemigos que tienen como 800 de vida Y una reducción de la mitad del daño Y es super jodido Necesitan... Bueno, así que esta guía va a ser hasta la 17 Y les voy a explicar unas cuantas cosas Si quieren llegar hasta la 17 Lo ideal es llevar Trajes super polentas Como estos Que los gané en misiones No los creé ni a palo yo Esto es de tier 4 Se crea con acero, gente Con acero Pero se puede usar cualquier otro traje No cualquiera Pero... Mínimo, mínimo traje de nieve Para los últimos jefes Para las últimas A partir de la 14 creo que es Traje de nieve recomendaría Porque con los trajes Estos Y los van a hacer polvo Tienen muy poca durabilidad A partir de cierto momento Los jefes te rompen la durabilidad Pero te destrozan La serpiente te hace polvo Después Mínimo esto Mínimo esto Para llegar a un nivel decente Si tienen este Mejor La del traje inusual Después Si estamos hablando de Hay tipo Hay tres tipos de oleadas Importantes Las que vienen en grupos Las que vienen Soldaditos A melee O de lejos Y las que vienen en grupos Es mejor armas de área ¿Cuál es el arma de daño en área? De preferencia La vereta La vereta es la mejor arma Para iniciar En las oleadas de grupos Es muy buena Para las que vienen de a uno Y son debiluchos Yo les recomiendo Una simple pistola De bloqueo de ruedas Son débiles Y en la oleada Donde vienen muchos animales Podrían llevar otra Otro tipo de pistola Como La pistola básica De bronce Pueden llevar Que es Esta El revólver pimentero Es útil Es útil Porque vienen Tipos de 100 150 250 Pero si subir un espíritu Como yo Van a tener sus lobitos Los lobitos van a hacer Todo el trabajo El trabajo lo hacen Los lobitos Y si tienen Todo en velocidad De ataque Les recomiendo Que Van a gastar un poco más Eso sí Se gasta más Pero Es útil Es útil Recomiendo llevar siempre Comida y agua Muy importante Dos trajes de ropa Voy a agarrar otro Ahora mismo Para el inicio Muy bien Vamos a ir así Al principio Voy a ir así Al principio Porque los primeros enemigos Le van a dar un par de golpes Así que Más que nada Para no malgastar Esta ropa Que es muy buena Acá pueden llevar Ropa básica En el sentido De ropa de bronce Les recomiendo Para el principio Para las primeras oleadas Esta ropa Está perfecta Si tienen trajes De estos Úsenlos al principio Y se cambian A ropa polenta Ropa de nieve Cuando es necesario Después pueden cambiar A ropa de tier 4 Pero Ya eso es otra cosa Y va más allá De mi poder Y después Obviamente Si ya pasan la 17 Ya tienen armas de aleación Obviamente Que la ropa de sheriff Es la mejor Es tier 5 Inusual Yo solo tengo los pantalones Y no puedo hacer Una guía de algo Que no puedo llegar todavía Pero espero En un mes Ya tener guía De cómo llegar A la oleada 30 Ojalá Estaría bueno Un mes Dos meses Esperemos Si sale un video De eso Se lo dejo Arma de daño En área Como ya les comenté La vereta Hay una oleada Donde vienen Tipitos Que se quedan quietos Y están canalizando algo Y ustedes Solo tienen que matarlos No los atacan Un cuchillo de estos Les sirve para La primera Y si tienen velocidad De ataque Todo También Para la segunda Ya recomendaría Un arma mejor Si tienen todo En velocidad de ataque Pueden llevar Un arma de Más polenta Un machete Una lanza No calcule bien Cómo los matan Porque yo con los lobos Los mato solos Los lobos matan todo Ah Y la escopeta de carga rápida También sirve Reemplaza a la vereta Es muy buena La escopeta de carga rápida Es barata Entre todo Cuesta cero Pero es barata Y esta ermita Esta ermita Es la que van a usar Para matar al jefe De la oleada Dieciséis Creo que de la oleada Trece o catorce Esos jefes Necesitan una Peacemaker No hay muchas armas Que pueda recomendar No hay muchas armas Ustedes sabrán Más que yo Los que ya juegan Este juego La remington Les puede servir Para O de la oleada Anterior No sé La trece Catorce Por ahí Puede servir La remington El fusil Sharps También puede servir Para esas oleadas Pero cuando ya Estamos hablando De la dieciséis La dieciséis Pide Un arma De verdad Especialmente Si tienen espíritu Tal vez Si tienen Todo en velocidad Ataque Puedan usar Otras armas Si tienen Todo en velocidad Ataque Tal vez Les sirva el fusil Tal vez No lo sé Tendría que probarlo Y testearlo Porque especialmente Si ustedes disparan rápido Lo van a ralentizar Si es la serpiente La van a ralentizar Y si es el bicho El wendigo Que invoca Tipitos invulnerables Y lo mejor Es un arma De DPS ¿Y qué es un arma De DPS? Un arma que tiene 125 velocidad Ataque La Colt La Peacemaker Y si ya quieren Ir más arriba La carabina Revolver Hace polvo Todo Tiene mucho Daño Mucho alcance Es muy buena He visto Que algunos Pros Recomiendan Usar armas De distancia 6 Para no perder Durabilidad Pero este es un video Para novatos Para hacer las primeras 16 No voy a recomendar Un arma de 6 De alcance Porque la primera Arma de 6 De alcance Creo que es el fusil Henry Si quisieran matar Los primeros enemigos Sin que puedan Siquir acercarse Tendrían que usar El fusil Henry Porque da 6 De alcance Es muy bueno Pero bueno A cero Para matar enemigos Bueno está bien Son muy pocos enemigos Es muy poca Durabilidad que gastan Pero bueno Qué decisión de cada uno Depende de su nivel Yo solo doy tips Nada más Para el principio Vamos a pistolita Curación Llévense toda la curación Que puedan En el sentido de que Llévense toda la curación Que tengan Y que estén dispuestos A gastar Porque la van a gastar Yo no tengo más curación Si tuviera esto En forma De un guento Me llevaría Eso Los un guentos Morados Se ve de los blancos Si me quedó algo Por decir Déjenme en los comentarios Y lo agregaré Al siguiente video Que hable de las olidas Cuando ya tenga Mi ropa de sheriff Y mis armas Inusuales De tier 5 Ahora Vamos al cañón Ah me faltó Lo básico Siempre es lo mismo No se olviden Los tres anillos Si se preguntaron Para qué carajos Sienen los anillos Verdes y plateados Que consigo En la zona de faromeo Son para el cañón Igual Si están a este punto Del video Es porque ya lo saben Y si no Bueno Ahora si lo saben Estos anillitos Suelen salir muy pocos Yo los suelo conseguir Más que nada En los ¿Cómo se llama? En los saqueos Cuando saquea Los vecinos Del sur Ahí consigue Muchos anillos Así que casi nunca Agarro los anillos De la zona de farmeo Porque suelen dar Uno Dos Además de que Acá suelen dar anillos Acá Siempre dan anillos Algo que agregar Es que es mejor Que hagan El cañón Justo antes De que se reseteen Las misiones del día Para que no les toque Una misión Que no puedan completar En el cañón Eso es importante Muy muy importante Porque Supónganse que me piden La misión del 7 Como ya me pasó No la pude hacer Y nada Cada oleada Les da recompensas En función de la oleada Y acá te dice Que vienen Esa chita Significa Tipitos a melee Tipitos a melee Y también pueden No usar los anillos Por 50 monedas No sé Yo tengo anillos Y cada oleada Les da Avena Glicerol Pólvora En función de lo que dice acá Una avena Una pólvora Un glicerol Y 5 Lingotes De bronce Sería esto Bronce Lutita Telas Cada uno Cada su Va subiendo Van subiendo de tier Pasan del bronce Al hierro Al acero Y supongo que después Viene la aleación Falta mucho para eso Lo primero que voy a hacer Es agarrar Mi querido lobito Con dos lobitos Vamos a pasar Al principio Iniciamos Yo me pongo Como zona melee Lo importante Es mantener distancia En la primera oleada Intentar alejarse Para que no pierdan Durabilidad la ropa Más que nada Y así Usamos arma básica Podría dejar que los lobos Se encarguen Y correr en círculos Pero prefiero hacerlo así Muy bien Ahora es exactamente igual Pero los tipitos Tienen un arco O un rifle Creo que su alcance Es de 4 O de 5 Así que es bastante alcance Tienen la misma vida Yo intento mantener distancia Y hacer que los lobos Se encarguen Pero siempre se escapa Alguien Fíjense que Ese casi mira Con el arco Lo ideal sería Mantener distancia Si tienen arco Es más fácil Pero ese me dio Con el rifle Y ahí está Los lobitos Hacen el trabajo Si tienen espíritu Si no Solo Corren Pegan Corren Pegan Miren lo muy lento Que dispara Si tuviera velocidad De ataque Sería otra cosa Acá vienen Animales Tipitos con hacha Y tipitos con arco Eso es lo que dice acá Pueden Matarlos Así Fíjense El lobo básico Pega 110 Yo no necesito hacer nada Con matar Con disparar Un par de veces Es suficiente Ese tiene 80 de vida Así que en esta oleada Es recomendable Llevar un arma Que haga más de 80 de daño Como esta pistola Es de nivel 3 Pega 84 Me viene Espectacular Antes usaba La pistola de bronce Nos viene el primer jefe El primer jefe Con los lobitos Lo hacen bien Pueden usar una pistola De verdad Acá si pueden usar La pistola de bronce Vamos a ver Vamos a ver Porque ya no me acuerdo Cómo era este jefe Si no me acuerdo mal Gasté 40 de espíritu Los lobitos Lo van a hacer polvo Fíjense cómo lo bajan Los lobitos El primer Mini jefe Es una boludez Mini jefe Este es un jefe No es un mini jefe Esos tipitos Son invulnerables Y no los pueden matar Así que mucho cuidado Como tiene hambre Ahora dice Que tenemos una escopeta El mismo juego Te dice que tenés Que usar escopeta Está recopado eso Nos ponemos la escopeta Intentamos poner Los lobitos por delante Porque los enemigos Vienen de por acá Así que Activamos Cuidado con poner Terminar Y les damos Si quisiera Podría ahorrar Y no meter Esos disparos Pero Nada Como es la primera De estas Son más fáciles Pero fíjense La cantidad de enemigos Que vienen cada vez Acá recomiendo La vereta En esta oleada Pero la que sigue Es más jodida La que sigue De este mismo tipo Porque se van repitiendo En esta oleada La que sigue Si ustedes Tienen velocidad Ataque Y no espíritu Las hacen así Con el cuchillito Así Pero Como yo tengo Mis animalitos No necesito Ni pegarles Fíjense Los lobitos Hacen todo el trabajo Y cuando completan esto No termina la oleada Y pierden Solo reciben daño Nada más Me pasó en una oleada Más avanzada Que se completó Y recibí daño Y perdí durabilidad Y eso Pero nada más Ah Esta oleada La odio En esta oleada Viene un búfalo Y los choca ¿Cuál es el problema? Lo ideal es que Ese búfalo O lo puedan desviar Yendo así Y desviarlo Para un costado O hacer que Uno de estos animales Le pegue Vamos a ver Si logro que los lobos Llamen su atención ¿Qué pasó? ¿Me chegó? ¿Se Mató un lobito? ¿No? Pero no recibí daño Pero sí No sé qué pasó Después lo veré En la grabación Y veré Qué carajos Otro jefe Primera vez En la oleada 8 Cambiamos a hierro Acá Veamos Acá sí puede ser Que recomiende Usar la La Pismaker Acá pueden usar La Remington O la pistola Normal Dependiendo De qué enemigo Les venga Pero la serpiente ¿Cuánto tiene? Como 20.000 Tiene ¿No? No 14.000 Véngale El detalle Es que pega un huevo A la serpiente Y que su rastro Que deja Les daña también Sí Fíjense lo que pega Y me olvidé De poner curación Soy un boludo Fíjense que es el Segundo jefe No es tan difícil Cuidado con quedarse En cero de vida Y lo que pueden hacer Si acá Ustedes manejan espíritu Es Llamar nuevos animalitos Y los animalitos Los van a ayudar Cada vez gastan Más espíritu Y cada vez Hacen más daño Fíjense Dos lobitos Ahora me cuestan 19 No Uno solo Un solo lobito Me cuesta 19 espíritu No olvídense Ponerse la curación Casi me muero Por no ponerme la curación Acá vienen Más tipitos A pegarles Acá Pueden usar Un rifle Pueden usar Cualquier arma Decente Que tengan De sus mejores armas Porque puede que se compliquen Armas de bronce O armas de hierro Una pistola de duelo Les puede servir Yo voy a usar Voy a dejar Para que los perritos Se encarguen Y les voy a dar Con esta pistola Chotita Venga lobito ¿Cuánto vida tiene? 120 No me ven No vienen tanto Ven No es tan problemático Lo importante Es no morir Mientras ustedes Controlen el daño Que reciben Fíjense Me pegan de 25 Si tuviera La pistola Que pega más de 120 Sería mucho más fácil Bueno Debí traerla Y acá Vienen con arco Lo mismo que antes Debí traer la pistola Así que sí Traigan una pistola De nivel bronce Esta 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 Bueno esta es un poco lenta Para estas oleadas Si me faltó eso Detalles Algo que puedan matar De una Los enemigos Es lo ideal ¿No? Que puedan matarlos De una Quedó en uno De vida Dejate de joder Como tiene un arco Es más fácil ¿Por qué no traje La otra? Cuidado con la vida Pueden correr Y dejar que los lobitos Los maten Aún pueden hacer eso En estas oleadas Que son fáciles Más adelante Ya no van a poder Así que aprovechen Acá Vamos a poner la vereta Porque ya vienen muchos Pueden tener la misma pistola Porque fíjense Que no aumenta mucho Su vida Es una exageración La vereta En esta parte Ah me pegó a distancia No no me pegues 300 mete el lobo 300 Bueno así se hace Con espíritu Pueden ahorrar armas Todo depende Si quieren ahorrar armas Armadura Curación Jefe Jefe Lo lea a 12 Acá Ojo Acá se complica Acá Ya me quiero cambiar De ropa Voy a llamar Otro lobito No sé Puede venir La serpiente Que deja rastro Y mata Nuestros animalitos Dejando rastro O el buen digo Que invoca mil bichitos Y les rompe toda la ropa Viene el wendigo Vamos a darle Primero huye el wendigo Y cuando queda mitad de vida Ya les ataca Así que la primera parte Pueden hacerla corriendo Para evadir a estos Si tienen los animalitos Obvio Fíjense que acá Está intentando Lo ideal sería Ahorrar ropa Con lo lento Que me Que pego Me sacaron Unos Casi 100 de durabilidad Acá dice que hay que usar Escopeta Nos ponemos la escopeta Ubicamos a los lobitos Para que aparezcan De este lado Ya que acá Vienen de agrupitos Fíjense que acá Ya se aguantan Los golpes Ropa de nieve Recomiendo en esta parte Mínimo Mínimo ropa de nieve Porque los van a destruir Si no Mínimo Yo he hecho La última vez que hice Lo hice con ropa de nieve Y me sacaron Como 300 Durabilidad 200 Varía en función De la parte Que sigue Acá Como soy el de espíritu No necesito hacer nada Pero vamos a pegarles Igual Para pasar el rato Con pegarles Con tantos lobitos Yo no necesito Hacer mucho Pero por las dudas Mejor lo doy Con el cuchillito Por las dudas Eso Detalles Si están a punto De matar a uno Ya desplácense al otro Porque los lobos Los siguen a ustedes No siguen al enemigo Tengan en cuenta eso 4 lobitos Uno le mete de a 100 300 400 Depende de cuánto espíritu Pida ese lobito Lo ideal sería Que el de 100 Ya se muera Si lo puedo cambiar Por uno de 300 Pero bueno Complicado Fíjense Está a 3 cuartos Si yo no les hubiera pegado Tal vez estaría por terminar Medio ajustado Si no les hubiera pegado Pero no tengo espíritu Necesito que un lobito Se muera Ah Esta parte Acá necesitan Estar full vida Esto daña mucho La defensa Voy a cambiar esto Para que no me rompa Ahí está Si me pegan Me van a hacer puré La armadura Así que Vamos a Intentar Tomar distancia No entiendo Muy bien Pero ¿Se mueren Antes de Llegar hacia mí? Yo vi que alguien Le había dado La vuelta Así No sé qué Se ve que las botas Estas sirven Nice Pero si esas cosas Les pegan Les duele Bueno Acá Es donde Perdí muchas veces Hasta que empecé A usar armas De acero Peacemaker Es la que más Recomiendo Por mucho También pueden usar La carabina Revolver Como ya les comenté Pero Tengan miedo Tengan miedo A esta oleada Un buen Digo Uy no Mi ropa Yo quería La serpiente Intenten Intenten Evadir A los que Los persiguen Y que los Lobitos Se encarguen Porque les van A destruir La ropa No pegan Tanto Pero Si le destruyen La ropa Wow Los lobitos Están haciendo Mucho daño Ojalá Pudiera decir Que voy a poder Pasar La siguiente Oleada Uff Si no hubiera Corrido así Uff Bueno A ver Hasta acá Llego siempre Hasta acá Esta oleada Ya no la paso Pero bueno A ver Hagamos una prueba Por el bien Del video Vamos a intentar Matar rápido Al primero que salga Vamos Vamos Que se pasa Vamos Que se pasa Ah no La concha de su madre Es que tengo mucha defensa Ahora Contrario a otras veces Uff La concha de su madre Ah Yo corro más rápido Que ellos Eh ¿Y mis lobitos? Eh Acá Una escopeta Vendría re bien Pero tienen Mucha defensa Ah claro Lo que cambia Son las botas Azules Eso es lo que cambia Ah Las botas azules Yo no tenía Botas inusuales Ah Mira como Cambia Con las botas Inusuales Uh Mataron al lobito Ahí está Maté uno Bien Bien Las botas Cambian Todo Uh Mataron al lobito No sé si la vereta Hubiera sido mejor Acá Osito Por favor Que se la banque Un poco más el oso Lo malo es que No No llega Ni a alcanzar Lo celoso Es muy Muy lento El oso Ah La verga Me dolió La última vez me destruyeron La ropa Bueno la última vez no Todas El osito se la banca Parece Contra estos Ahí está Le llama la atención A la primera Voy a poder pasar La oleada Cuando dije que era un video Hasta la 17 Nice Vamos osito Termina el trabajo Tienen poca vida Los animales Pero meten mucho daño Ya saben Las botas inusuales Están Muy rotas Quiero Ahí está Eso Lobito A partir de acá No tengo la menor idea De qué hacer Así que nada Vamos a improvisar Matar al primero que aparezca Ah no tienen tanta vida Ah bueno Bien Uh Meten un daño De la concha de su madre No 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 Bueno bueno Se puede La oleada anterior Fue más difícil que esta Nice Armita Te estamos exprimiendo Hasta el final Mis botitas No Ay Dios No quiero perderlas Las acabo de crear Para este video Bueno Eh Uy Dios Mil de vida Ah no wey No 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 Uy no no Bueno Voy a dejar matar nomás No no Ya fue Esto pasa cuando pierden Quedan en uno de vida No se perdieron las botas Quería repararlas La ropa Se gastó un tercio Fíjense Un tercio De ropa de acero Una locura Y hasta acá llegamos Si ustedes fallan Y después vuelven Y dicen Esta vez lo puedo hacer Pueden reiniciar Por 25 maneras O esperar dos días No se preocupen por eso Tampoco se apuren Bueno Superé Lo alea 17 Me voy feliz Y conseguimos un anillito De 9 a 11 Si me da velocidad ataque Y reemplazo el de ánimo Porque me tiene cansado Quiero Quiero uno mejor El de ánimo no lo uso Yo uso uno de daño Quisiera uno Más velocidad ataque Así que bueno Y Velocidad ataque Velocidad ataque Velocidad ataque Velocidad ataque La co... Su madre 9 de defensa Ay 85 monedas Para reintentar No No Joder ¿Por qué voy a querer 9 de defensa? Esto me da 315 A ver Creo que Más daño Sería mejor Que más defensa Aunque 400 Más 9 Tampoco cambia mucho Solo Son útiles Los que dan espíritu Y los que dan velocidad Ataque Nada más Ya haré un video De anillitos Así se llega A la oleada 19 Y se fracasa En la oleada 19 Nice Y todo va al buzón La pólvora El glicerón Y su Respectiva recompensa Les da Tablones Lingotes Cuero Y bloques Del respectivo De hasta donde llegaron Hasta la 17 Dan esto Y en la 19 También Antes Donde dije que cambiaba a hierro Me olvidé De decirles Cuando cambió A cero Sorry Pero bueno Va por ahí No vamos a curar 9.59 Esto cura Tengo 960 de vida Y esto cura 960 LOL Así que bueno Espero que les haya gustado Superé el record Gracias a las botas Gracias a las botas inusuales Pero lo recomendable Pero lo recomendable Es hacer así Ahora todos los que tengan 250 Van a estar abajo Mío Así que nada Yo con la oleada anterior La La 17 Cuando fallaba la 17 Me quedaba con 216 Este tipo se murió Con los tipitos Que les pegaban Así que nada Zarpado Espero quedar Entre los 100 Lo importante Es que entre los 100 Después lo demás Así que bueno Dudas En los comentarios Y hasta acá El video Buen gente Espero Que les haya gustado La verdad Me sorprendí a mi mismo Porque ya 3 o 4 veces Llegó hasta la 16 O la 17 Muriéndome con el jefe O muriéndome con los tipitos Esos que pegan huevo Llévense suficiente curación Suficiente ropa Suficiente arma Ya saben Lapiz Maker es muy útil Cualquier arma de acero Sirve para pasar A partir de la oleada 16 La 16 La 17 Piden armas de acero Jodidamente Porque te hace puré Si no tenés armas de acero Y después Las oleadas Siguientes Ya Si hubiera tenido Más velocidad de ataque Hubiera podido hacer esa Yo creo que sí La que vinieron Muchos animales Si hubiera tenido Full en velocidad de ataque Seguramente Lo hubiera dado Bien rápido Y matas Apenas salen Los matas Con Lapiz Maker Creo que se hubiera podido hacer Si no La verdad No sé Porque eran demasiados Eran demasiados Para los lobitos No me hubiera alcanzado Tal vez con una escopeta De nivel de acero O con una escopeta De nivel de aleación Lo hubiera hecho polvo Sí Pero bueno Es lo que es Si les gustó el video Recuerden que en la descripción Están mis redes Donde está el Discord Donde charlamos siempre Del Westland Las de ahí y demás Recuerden aceptar Las reglas Después está El Instagram Donde comparto memes En mis historias siempre El Twitter Que no le doy bola Así que Si usa en Twitter Yo que sé Y el Y la plataforma Morado Derechos casi todos los días Así que siguenme Recuerden que Si les gustó el video Darle like De la campanita Y suscribirse al canal Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós